Mamá de Austin Palau le da su bendición a Flavia Laos, es una chica sincera Les da su bendición María Rosa Castro, madre de Austin Palau, estuvo con mi invitada especial en En Boca de Todos Donde no pudo evitar ser consultada sobre el reciente empay entre su hijo y Flavia Laos Donde se les puede apreciar dándose un apasionado beso Y es que la madre del ex chico reality confesó que la joven actriz le parece un muy buen prospecto de novia para su hijo Pues la considera una chica bastante auténtica A mi hijo lo veo feliz, contento, creo que está en un momento muy bonito de su vida Creo que Flavia Laos tiene el combo completo Yo recién la estoy conociendo, la veo sincera, auténtica, lo poco que la he visto Veamos a continuación lo que dijo de Flavia Laos Creo que Flavia Laos es una chica que tiene el combo completo A de Austin Palau le envía en directa a Luciana Fuster Por otra parte, María Rosa fue puesta en aprietos por los presentadores de En Boca de Todos Cuando le preguntaron sobre a qué pareja elegiría como portada de una famosa revista Si fuera el caso entre Austin y Flavia o Patricia Parodi y Luciana Fuster Mi respuesta es básicamente porque Austin y Flavia son personas internacionales No solo son conocidos aquí en Perú, sino también en otros lugares, en el extranjero Definitivamente mi voto iría para ellos Expresó la madre del modelo Amor Si, a mi hijo lo he visto en algún momento No sé si la palabra amor sería la correcta O si lo he visto ilusionado ¿Y ustedes qué opinan de esto? ¿La mamá de Austin Palau aprueba Flavia Laos? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye